Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Fabri Velázquez, acá en un nuevo video, estamos acá en la cancha del... Y tenía pensado hacer el reto al travesaño, pero vamos a hacer dos versos dos. ¿Con quién voy a hacer si en este momento estoy solo, verdad? Voy a hacer con... EmbulekDar, que son youtubers paraguayos también que están empezando, así que por favor presentense a uno. Con nosotros, Axel. Hola, mi nombre es Axel y... Con nosotros, Chelo Marshmallow. Y nada más y nada menos que el negro de Whatsapp, Yuvi. Whatsapp, negro. Y Danilo, espero que no des parte en Embulek, pero va a estar con nosotros. Por favor, Danilo, un aplauso para Danilo. Gracias, una colaboración. No me gusta más, Chester. Gente, vamos a hacer dos versos dos y nos vamos a alargar más las cosas y comencemos cada uno. Y el equipo, gente, va a ser Danilo con Axel y yo con Yuvi. Así que vamos a ver quién gana y nada, que gane el mejor, o sea, nosotros. Gracias al negro. Empecemos. Empecemos. Pasó entre tres. Ah, no. Neymar, otra pisada más. Neymar. Ah, qué... ¡Puén! ¡Oh! ¡Oye! ¡Puén! Para Franco, penal! Penal para Cerro Porteño, enganchó Franco Los dos, los dos dos, quiero para vencer a Neymar En esas dos jugadas Se viene Ney, se viene un crack y mete a Neymar La descarga otra vez para el brasileño, insiste a Neymar Gol! Oh my God! No están robando el partido, no puede ser A vos te hablo A vos te hablo ¿Eh? 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 Neymar, no vaya al piso ¿Qué pasa? ¿Qué fue, Yugi? ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¿Qué malo! ¡Neymar! ¡Ay, ay, ay! ¡Neymar! ¡Fuera! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Cambio, cambio! ¡Cambio! Gente, Selecio no, Yuvi Y va a entrar con nosotros Chelo Marshmallow ¿Eso qué es? ¿Vos a previsionar? Igual estamos ganando nosotros, Neymar Quedan pocos minutos para definir la final de la Champions En el área para Neymar, 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 la pisa en el área A ver, Neymar entre tres, pasó entre tres ¡Ah, no! ¡Neymar, otra pisada más, Neymar! ¡Ah! ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? ¡Puedo! ¡Selecio no! ¡No! 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 ¡Á! si alguien nos quiere mandar pelotas me quiere mandar a mí porque no tengo pelotas y necesito por favor una marca cualquier cualquier ejemplo ah entonces ya sé quién es que va comentar el juego conmigo la te oveo neymar meteu una caneta o neymar meteu una caneta agora fez un break rabiou rolou no neymar 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 goooooool gente terminó el partido ganamos y eso dejo el canal de ellos en la descripción su canal en la descripción se vayan y suscribanse por trampa no ganaron no hay mas y nada suscribanse a su canal y eso aca tambien suscribanse y nos vemos aca